Jerry Fernández, el médico que ha estado recluido en el penal de San Pedro por cuatro años y con una sentencia de 20 años en prisión, siendo inocente, está con nosotros. Gracias a él se han desenmascarado una serie de irregularidades en la justicia boliviana. Doctor Jerry Fernández, qué gusto tenerlo aquí en la nueva televisión universitaria, almorzando con todo el país. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar con Carmen a su programa y el honor de comunicarme con usted en una entrevista. El honor es nuestro, doctor. Antes de ir a la conversación, Oscarito, ¿qué va a almorzar el doctor Jerry Fernández en esta ocasión? Bueno, como siempre va a tener la comida francesa de Chez Moustache. Hoy tenemos ravioles de paichi, deliciosos ravioles de paichi, cocinados con el sabor gourmet de Chez Moustache. Además viene con los panes baguette, estos panes deliciosos, crocantes, frescos y que se los puede comprar aquí en Sopocache y también en la zona sur, en la 18, frente a la plaza Palaguer. Chez Moustache. Gracias, Oscar. Yo le paso el pancito también al doctor. ¿Cuánto tiempo habrá estado sin comer estas delicias en el penal de San Pedro? Y lo primero que hizo el doctor Jerry Fernández, después de que la justicia le otorgara la libertad pura y simple, fue irse a su natal, Oruro. Y lo recibieron como él lo merecía y lo merece, con mucho amor. ¿No, doctor? Sí, así es. Se ha ido todo el fin de semana a Oruro. Así es, lo que siempre añoraba, estos años de reclusión, en las noches, yo decía, oraba primero, desde la primera noche que me detuvieron, que estuve encarcelado, cual pedía que se acabe esa pesadilla, que se acabe esa pesadilla y recordaba mucho los lugares queridos, donde yo caminaba, donde yo, bueno, desde mi juventud, mi niñez estaba presente, que era la ciudad de Oruro. Porque el doctor Jerry Fernández, usted es un hombre de fe, lo acaba de decir, usted oraba, ¿será que esa su devoción le ha dado esas fuerzas y esas esperanzas para seguir adelante? Así es, así es, yo le digo, la Biblia, la Biblia es un libro que, Dios mío, te da fuerzas, de donde ya no puedes más, pero te da fuerzas. Entonces, esas palabras, esas palabras escritas en ese libro, te fortalecen moralmente. Doctor, sus padres estuvieron almorzando hace poco más de un mes aquí con nosotros, y me gustaría recordar este momento en el que ellos estuvieron, donde está sentado usted precisamente, doctor. Doctor, Rodrigo, si me ayuda, y recordamos lo que decían los papás del doctor Jerry Fernández aquí en la nueva televisión universitaria. Pero desde el principio siempre yo dije, mi hijo es inocente, nada tiene que ver, nada tiene que ver. Desde el principio siempre hemos dicho, desde que, desde que lo han agarrado a mi hijo, lo han hecho, lo han, ya tenían, ya tenían listo la declaración, el en blanco. Ya tenían listo para que mi hijo firme, pero más bien el abogado se ha dado cuenta. Nosotros somos orgullosos de tener un hijo médico. Hemos luchado harto para darle una profesión a mi hijo, que de repente lo destruyan su vida de mi hijo. Por un mal informe de un aperito que ni siquiera tenía título profesional, no estaba registrado. Por un mal informe. Y ahora los fiscales, los fiscales, voyán y blanco, han sostenido eso. Doctor, ¿qué les dice a sus padres que no dudaron un minuto de su inocencia? Mis papás, mi mamá, mi papá, luchadores, inclaudicables. Yo pienso, muchas de las madres incluso, tú, que si miras, si alguien te lo hace algo a tu hijo, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo peleas? ¿Cómo leona? Mi mamá ha hecho lo mismo. Ha peleado por su hijo. Mi mamá, mis papás me han creado con valores, con principios. Todavía con mucho más al margen de eso, con, bueno, no está mal decirlo, no, con temor a Dios. Porque el Señor algún día te va a juzgar si haces algo mal, si haces daño a tu prójimo, te van a juzgar. Y siempre, siempre me dijo, me decía mi mamá, el Señor siempre te ve en todo momento. Y hay que tener cuidado con lo que hagas con las personas. En los principios, mi mamá, no sé, tal vez son un poco enchapados a la antigua, pero así me ha criado. Y al doctor Cristian Alanes, a tu abogado, ¿qué le dirías? Mira, a mi abogado, muchísimas gracias, muchas gracias por confiar en mí, muchas gracias por estar a mi lado, muchas gracias por esa lucha que he hecho junto conmigo. A mi lado ha luchado, ha peleado durante este tiempo, pero también te doy un dato, ahí también, otra doctora. Adelante, por supuesto. Una abogada igual, que ha luchado lo mismo, con el doctor Alanes, los dos son unos águiles para mí, que han peleado. Esta doctora, igual desde, incluso, poco después de que ha pasado el hecho, ya me estaba defendiendo, ya ha creído en mí. Ella ya ha llorado, incluso, cuando ha dado la sentencia, soy textual, ha derramado lágrimas. ¿Cómo se llama la doctora? Mónica Palma, Altamirani, Altamirani, igual que él y como el doctor Alanes, los dos. Son tus ángeles, pero en este caso también has tenido demonios. Hacemos referencia a los fiscales. ¿Qué les dirías a ellos? A ver, ¿qué les diría? Yo les diría que hay un Dios. Hay un Dios que todo lo ve, como tú decías. Hay un Dios que todo saca a relucir, la verdad saca a relucir. No hay que hacer daño al prójimo, no hay que hacer daño a tu hermano. Ellos, lamentablemente, han debido hacer estas situaciones por, no sé, tal vez por conservar su puesto, su empleo, su ingreso de trabajo. No lo sé, ¿por qué más se han dejado? ¿Los perdonás? Yo no soy quien para perdonar, no, no sé, no soy quien. El Señor perdona, el de arriba. Yo simplemente los veo. Él va a hacer, Él va a hacer justicia. Entonces, me pongo a pensar, los tres jueces que me han sentenciado, ya no son jueces. Y yo no he hecho nada para destituirlos, ni un dedo movido. Porque siempre me preguntan, nos vas a, te vas a querellar contra ellos, te vas a hacer un juicio. Yo no he hecho nada y ya no son jueces. ¿El exfiscal Blanco? Igual, los dos fiscales. Yo no he hecho nada y ya no son fiscales. Yo no he presentado ni un memorial, no he presentado ni un papel firmado. Para decir, yo quiero que se destituya, yo ya no quiero verles, porque ellos han hecho esto y lo otro. No he presentado ahorita ni un papel. Pero, ¿quién ha hecho eso sacado? Pues ya no, yo no he hecho nada. El Señor, supongo, ha obrado. Ellos, la gente que me ha juzgado, que me ha sentenciado, ya no está trabajando en sus fuentes laborales. ¿Y a quién presentó el audio? Al Señor Cardoso. Mira, hay mucha gente, mucha gente que ha obrado para que yo esté fuera. Entre ellos, el Señor Cardoso. Nuevamente, yo apelo, apelo al Señor. Todos somos instrumentos. Todos somos instrumentos del Señor. Y como instrumentos, hacemos nuestra labor aquí en la tierra, terrenalmente. Hay muchos amigos que me han colaborado, muchísimos, y por los cuales estoy yo aquí, compartiendo una deslizaza comida. Que te guste, gracias al Chef Moustache. A ver, si tuvieras la oportunidad de retroceder en el tiempo y tener al bebé Alexander en tus brazos, ¿qué le dirías? Bueno, mira, para serte sincero, al bebé Alexander yo no lo he conocido. Yo por noche atendía a más de 280 internos, más de 280 pacientes, y había muchísimos niños. Y específicamente, el bebé Alexander, si no lo he conocido. Ni lo conociste. Ni lo conocí. Nada, ¿no? Nada. Pero después de conocer su historia, pobre bebé, ¿no? No, no, ya. Qué vida terrible le tocó. Le tocó vivir, lamentablemente, una vida muy amarga. Muy amarga, en el cual ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho la desventura, el mal proceder desde sus padres. Que, no sé, no está bien que las personas vayan teniendo bebés y después lo dejen en lugares. No me parece eso, nuevamente, y digo, los valores, ¿dónde están los valores humanos? ¿Dónde están los valores de padre, de madre que desde niños nos inculcan? Lamentablemente, este niño ha sido abandonado. Muy al margen de eso, han sido también abandonado por una institución que es el CDGES. Yo pertenecía a esa institución. Pero, mira, cuando nosotros nos llegamos a enterar de todos los pormenores del caso, este niño ya debería haber sido adoptado mucho más antes que pase el hecho. Ha estado en total abandono. Por eso te preguntaba, ¿qué le dirías? Yo soy amante de los niños. Me encanta, me encanta cuidarlos, o verlos, o sanarlos. Yo trataría, con total delicadeza, como se trata un niño, atenderlo, ver que no le falte nada. Que siempre esté cuidado, desguardado, como todo niño debería de estar. Y siempre viendo su futuro, un futuro bueno para estos niños. A mí me conmueve, me conmueven como los niños a veces, incluso en las calles, van pidiendo limosna. O en el mismo penal, me conmueven. Ya te dije, hace rato, en las cámaras estábamos conversando, como yo veía a los niños en el penal que se desprendían de sus padres. Los niños agarrados de las barras, de esas rejas, no queriéndose soltar porque se aferraban a estar con sus papás. Se aferraban a estar con ellos y me lastimaba, me dolía, decía. Incluso tal vez unas lágrimas he derramado, pobre, pobre niños. ¿Cuántas veces ha llorado en el penal, doctor Jerry Fernández? En mi celda, un par de veces, he tratado siempre de mantenerme duro, de mantenerme. Yo decía, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a mostrarme débil frente a nadie. Todavía mucho menos estando en el penal. Pero sí me quebranté en dos ocasiones. Primero me quebranté cuando, y doblé las rodillas, cuando atendí uno de los partos en el penal. Me quebranté, lloré y ese rato le dije, me comuniqué mediante una relación con el señor y le dije, padre, para eso me has traído acá, yo creo, para que sea útil para esta gente que está abandonada, para esta gente que aparentemente o supuestamente son lo peor de la sociedad, pero no es así. ¿Y el segundo caso? El segundo caso, cuando me has sentenciado. ¿A 20 años? A 20 años. Ese día me quebranté, ya no tuve ganas de seguir, desfallecí en mis fuerzas. Ese momento también yo le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Le he reclamado, he pecado tal vez en reclamarle, pero le he reclamado, porque yo no soy tu hijo, no me cuidas, tú sabes que yo no he hecho nada, y dejas que me hagan esto, que me sentencien. Estaba con toda la fe ese día de que me iban a dictar una sentencia absolutoria, porque no hay nada que me inculpe. Pero lamentablemente no fue así. Tal vez he pecado en eso, pero lo reclamé. Vamos a hacer una pausa, doctor, y al retornar nos va a contar un poco cómo lo trató la cárcel. ¿Yo? Sé que ha dejado muchos amigos y ha prometido continuar con su labor como médico. Gracias. ¿No? Y hoy, a partir de hoy, se ha reintegrado al trabajo. Está en el hospital Cotaúba. Y le han dado permiso para que venga aquí a almorzar con nosotros por hoy. Nos aguarda, ya volvemos. Y si, aquí en la nueva televisión universitaria hemos hecho un permanente seguimiento al caso del bebé Alexander, al caso del doctor Jerry Fernández. Hemos estado viendo a su momento imágenes de los padres, del doctor, que estuvieron gentilmente con nosotros, de sus abogados. Y ahora no tenemos a él, porque él nos prometió, y es un hombre de palabra. Él nos dijo, cuando yo esté libre, voy a estar en la nueva televisión universitaria. Sí. Doctor, antes de ir a la pausa, decíamos que hizo muchos amigos en la cárcel de San Pedro. Atendió a muchos, atendió a niños inclusive. Y usted ha prometido que va a continuar con esta labor social, ¿no? Así es. Entonces, lo que más rescato del penal, o lo que más voy a extrañar, son los amigos. Las amistades que he dejado ahí son compañeros que no los voy a olvidar jamás. Esta situación ha marcado en mi vida. Y ellos han hecho que esta experiencia tan amarga sea más sobrellevadera. Me ayudaron. Como te decía hace rato, en el momento de la sentencia, que ya estaba mal, mal, mal. No quería ver a nadie. No quería salir ni de la celda. No quería... Es que era como si mi vida se hubiese acabado. No quería nada. Pero... Ese momento... Ese momento la... Los amigos me han apoyado. Han venido a verme en cada momento. Tocaban, entraban a mi celda. Derramaron lágrimas conmigo. Nos abrazamos. Y siempre nos dijeron, para ti. Nosotros vamos a estar contigo. Tranquilo, tranquilo. Somos compañeros de infortunio. Y ahora cuando ya salías del penal, ¿qué te dijo? Abrazos, alegría, emociones encontradas. Hay dos emociones. Y yo también me incluyo en esto. De que cuando un compañero se va del penal, un amigo, cuando te acostumbras con él, hay dos sentimientos encontrados. Uno de felicidad, que ya se está yendo con sus seres queridos, con sus hijos, con sus personas, con su gente. Pero el otro sentimiento es de tristeza. Porque ya no lo vas a ver. Porque todos los días te levantas, los ves. Todos los días, de lunes a viernes, desde la mañana, desde que abres los ojos hasta que cierras los ojos, los ves. Pero de repente ya no está esa persona. Y te sientes mal, triste, deprimido. ¿Va él de vez en cuando a visitar? Obviamente, voy a volver, voy a regresar. Tal vez están viéndome, estoy con esta cámara. Yo les mando un saludo. ¿Nos ven allá en la cárcel de San Pedro? Claro, claro. ¿Usted los vio el día que entrevistamos a sus papás? Sí, pues sí. Cuando estaban aquí en el programa. Sí, precisamente, como te digo. Entonces, un saludo para quienes nos siguen desde la cárcel de San Pedro. Así es. Allá nos ven. Ustedes deben estar viendo, hacen seguimiento. Nos han visto. Por eso, aprovecho tus cámaras para saludarlos. Amigos, aquí estoy con Casimira. Ustedes me decían siempre, tal vez vas a estar un día en esos programas. No, yo no creo, les decía. Tal vez con lo que me está pasando. No, te vas a acordar y nos vas a mandar saludos. Por eso, un saludo. Ahí está, ahí está. Doctor, hoy inició nuevamente su trabajo en Cotahuma. Así es. Gracias al alcalde de La Paz, que le ha abierto esta posibilidad. Así es. Gracias a las gestiones, primero, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que ha hecho gestiones con la alcaldía. Y el señor alcalde, con su buena voluntad, también supongo su lado humano, han hecho que me contraten. Me contraten y darme una oportunidad más de trabajo. Darme una oportunidad, como se diría, a un expreso. ¿Y cómo se ve en el futuro, doctor? ¿Se ha puesto a analizar? ¿Va a continuar con alguna especialidad? ¿Cómo se ve el doctor Jerry Fernández, de aquí unos años? Ah, bien. O en el futuro inmediato, claro. Primero o...? Perdón, ahí lo estamos viendo cuando le han dado la bienvenida. Mire, con qué cariño lo han recibido en el hospital de Cotahuma. Así es. Qué bien, doctor. Así es, gracias a Dios. Y también lo deben estar viendo desde el hospital Cotahuma, gracias al director que le permitió salir para venir a la nueva televisión universitaria, el doctor Jerry Fernández. Le preguntaba del futuro. Sí, cuando ha pasado esto, todo mi futuro se ha ido truncando. Mis planes, mis metas, todo se han cortado de repente, de la noche a la mañana. Yo ya no sabía qué hacer, no sabía ni dónde estaba, no sabía cómo salir adelante. Pero poco a poco ya he empezado a asimilar. Ahora, de repente, también estoy libre. De repente, ya puedo caminar, deambular por las calles de La Paz, sin una persona que esté a mi lado, sin un escorta, o mejor, sin esposas. Acostumbrado a estar así. Pero ahora no, estoy libre, caminando. Y también eso, un poquito, se me ha desfigurado. Porque, como te digo, mira, yo tenía que estar sentenciado a 20 años, 20 años sin salir del penal. Le he dicho, ya, esta es mi sentencia de muerte. No, y eso es lo que quiero preguntarle, porque todavía queda un camino largo, doctor. Hay que anular esta sentencia de 20 años, ¿no? Que ha recibido, además, sin pruebas, sin ningún tipo de pruebas. Así es, esta sentencia, no sé, bien. Bien, qué título darle, canallesca, bien, iberosímil, bien, inhumana, no sé. Que algún término cabal para darlo. Hay que luchar contra eso todavía. Hay una sentencia de 20 años, el cual hay que revocar. Después, posterior a ello, también, buscar la absolución. Esa es nuestra meta. Y para así, yo también, seguir adelante. ¿Y usted espera una indemnización del Estado? Primero, no. Primero, lo que yo quiero es que se haga justicia. Justicia conmigo y justicia con todas las personas que han sufrido conmigo. Está ahorita una residente, una, bueno, ya no es residente, la doctora Sandra Madeni, que ha sufrido igual que yo, que ha perdido casi a su hijo por estar en el tema legal. La enfermera Lola Rodríguez, que ha perdido a toda su familia, se ha divorciado, se han alejado de un sufrimiento tremendo, no simplemente para mí, sino para todos los que hemos estado en este problema, a todos los que nos han metido injustamente en este juicio, con estas falsas acusaciones. Ahora, nuestra meta es esa, salir absueltos. Y posterior a ello, lo que tú me estabas preguntando hace rato, ¿qué va a ser de mí? Seguir superándome como médico, seguir superándome como persona, seguir escalando más y más y más, obviamente con mi profesión. Y con esta misma profesión que mis papás me han obsequiado, me han heredado, hacer una labor social para todas las personas que necesitan, para la gente necesitada. Doctor, usted tiene pareja, no sé, alguna enamorada, piensa casarse, o por ello me estoy adelantando mucho a los hechos, pero estos cuatro años que ha estado en reclusión, no sé si ha dejado a alguien sufriendo ahí, con el corazoncito roto. Sí, tengo una pareja, una pareja que no me ha abandonado, una mujer, yo pienso igual, luchadora, que ha creído en mí desde un inicio, aunque la gente tal vez me haya tildado, me haya puesto adjetivos en un inicio, porque yo sé que ha debido ser muy difícil. Ella creyó. Ha creído desde un inicio en mí, me ha apoyado todo el momento, el momento, como te decía, el más difícil para mí ha sido cuando me han dado la sentencia. Ahí es cuando yo le he dicho incluso a ella, yo ya soy una piedra en tu camino. Andate, seguí tu vida, pero ni así lo dejó. No, yo lo único, mi pensamiento era que no, no, o sea, no es el decir simplemente andate, sino sé feliz, sé feliz, si no vas a ser conmigo yo voy a ser feliz, si a vos te veo feliz, tal vez con tus hijos, con tu esposo, pero sé feliz. Y ella no quiso, no quiso, mira ahora estamos más fuertes, más fuertes que antes. Más unidos. Claro. Ay, doctor, qué lindo fue entrevistarlo, como siempre me queda corto el tiempo cuando tenemos este tipo de entrevistas, solamente a nombre de toda la gente que le ha demostrado tanto cariño, decirle que aquí estamos, decirle que hemos hecho cadenas de oración para que esto suceda y aquí lo tenemos. O sea que, salud, larga vida. Excelente profesión. Muchas gracias. Merece lo mejor, doctor. Gracias, muchísimas gracias a ti y a toda esa gente que ha creído en mí, que me ha apoyado y ha sido mi voz, porque yo no podía hablar, ustedes han hablado. Gracias, doctor. Me despido del programa. Sí.